Buenas a todos, a Perdido en Atardis. Hoy vengo a traeros dos unboxings. Uno es una pesita que me compré en la tienda nueva que abierto en Zaragoza, que lo vi y me dije esto lo tengo que tener puesto y ya tenía ganas de abrirlo. Pero como estaba esperando a haceros el unboxing, pues nada, lo había abierto y ya sinceramente lo quiero tener abierto. Y es esto. La tienda es mi Niso, ¿vale? Y es esto de aquí. Es Snoopy con el Pajark, no sé cómo se llama. Teniendo un puesto de sushi callejero. Me parece una monada. En estilo de piezas de Lego. Es chulísimo. Fue verlo y decir, pero esto, pero esto, qué bonito es. Así que nada, ahora veremos el unboxing y ya lo habéis remontado. Y luego es esto que me lo regaló un colega que lo venden en la cadena de tiendas Teddy's, que es, es que vamos, él está bien. Lo he tenido por atrás en algunos vídeos, pero cerrado y ya tengo ganas de abrirlo para poder usarlo. Aquí, me voy a ponerlo en la mesa. Eh... Son posavasos oficiales de Nintendo que simulan ser cartuchos de juegos de Game Boy. En concreto cuatro de ellos. Incluso la caja simula ser una caja de un cartucho de Game Boy. Es chulísimo esto. Así que nada, vamos a abrir las dos cosillas, si os parece. Bueno, vamos a empezar por los posavasos. Es que ya veis, la cajita es chulísima. Es increíble. Y vamos a ello. que ya tengo ganitas de poder usarlos. Es que es una cucada la propia caja, eh. Es que es... Es increíble. Y vamos a abrirlo con cuidado. Bueno, estas cosas aunque se me han dado bien a abrirlas a mí ni con cuidado ni sin cuidado, realmente. Pero bueno. Ahora. Voy a dejar esto por aquí. ¡Buah! ¡Qué guapos! links a wakenet. Donkey Kong. Super Mario Land. Y Super Mario Land 2. O sea... Una auténtica cucadita que podéis conseguir en las tiendas Tedis. A poco que os gusten. Los jueguecillos y las cosas retro es totalmente imprescindible. Y bueno. Vamos a quitarlo de aquí. Ya están listos. La cajita también. Bueno. Y ahora vamos con la cajita de... Snoopy. A ver qué es lo que viene dentro exactamente. A ver. Eso parece que es la tienda. Ah, mira qué chulo. El librito. ¡Ah, qué guay! Joder, viene súper bien explicado. Imagino que las cosas estas de Diego grandes, tipo de Harry Potter, French y demás, vendrá también súper explicado así. Pero como jamás he tenido ninguna, no te sé decir. ¡Ah! ¿Quién Snoopy? Ah, piensabas que el Snoopy vendría montado entero. Pero no. ¡Muy bien! ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno. Algo de algo más que decir. Ah, mira. Snoopy y el pajarraco. Oye, pues es guapísimo. Incluso la cajita, ¿eh? O sea... No sé. La verdad es que si os gusta, en las tiendas de Miniso lo tenéis. Había bastantes modelos diferentes de cosas de este estilo. Pero obviamente este, por toda la artística japonesita y tal, era lo que más me llamó. Es que fíjate, ¿eh? Además se va cerca, ¿no? Pero vamos, hasta sushi y toda la comida. ¡Ah! Es una pasada. Pues nada, vamos a acabar el vídeo. Bueno, pues ya habéis visto. O sea, es una pasada. O sea, me ha encantado. Y en concreto lo de Snoopy, en cuanto lo tenga montadito, ya subiré también aquí algún vídeo, en alguno que pueda. En cualquier momento os lo enseñaré para que lo veáis ya la versión final. En fin, que vaya bien y no os perdáis por el espacio-tiempo. ¡Gracias!